... ... ... ... ... ... ... ... ... por eso las influencias son exactamente 26. La actividad que tiene hace que cuando no juegue bien en relación a lo que él hace, caigan las críticas, no hay mucho para hablar después de la eliminación de la Champions. Todo está centrado en la renovación o no de Messi. Yo siempre... ...de lo que está pasando en la gran antesala de este partido entre Paris Saint-Germain y Rennes. ¿Te acordás? Bueno, se consagró campeón por un punto de diferencia. Y el Rennes que no ha marcado los últimos dos. Con un estadio que tiene una excelente concurrencia. Fabián Ruiz en la mitad de la cancha, Messi y Mbappé, los 11. 5-4-1, ¿no? Son muy claros. Ahí lo vemos a Bruno Genesio. Soportar esa tono se duraría a pensar que es de goma. Está Berratti para jugar. Messi sobre la derecha, el regalo del cielo termina cayendo para él. Ahí va por los 800. Lionel que soltó a Vitinha por el medio. Pero está destelado para... ...porción de la zona defensiva. Sí, siempre juega recostado por el izquierdo. Daniela Truferto otra vez en el piso. Bichu aún. Pero después cuando recupera la pelota, queda como lateral por la derecha para darle fuelle en la salida a Pembele. Alto, pero no tan lejos. Quedó Cíate para buscar. La salida será primero con Vitinha, después con Mbappé. A continuación. Ya viene buscando pista Berratti. La acción pasa por Messi. El cambio de Rube. Se viene otra vez Lionel. Messi administrando. Pembele acá, Pembele acá. Lionel juega con Berratti. Tiro de Vitinha. El toque a Berratti. El juego de Fabián Ruiz. La devolución de Messi. De fútbol. Sala lo que hicieron. Pelota para Fabián Ruiz. ¡Lionel! Habrá tiro de esquina. Será de PSG. Bueno, la primera. La primera asociación. Porque se juntaron. Acá. Fabián Ruiz. Messi, Fabián Ruiz. Algo de fortuna para el español que se lleva la pelota. Dejando el pie de apoyo. Por eso dispara casi sentado. Todo está compactado. Por eso Messi empieza a hacer. Esta es la segunda. Necesita de la pelota él y por eso se tira atrás para jugar. Messi, Mbappé en la pared. Toque para en uno. Llega al desborde. Llega. ¡Centro! En la coca de Nilo. Tiene que marcar el camino de salida Berratti. Aquí viene Lionel para buscar. Presión alta. Toque para Fabián Ruiz. Este es Berratti. Largo para Mbembele. Y para que pique Lionel. ¡Ay! Al borde. Juega Purigón pero lo anticiparon. Desprendió Vitinha. Este es Lionel. Se viene Lionel. ¡Qué pelota para Kiliam! Tapó Mandanda. Gol de papel. No llegó. Tiene que abrirse. Se fue la pelota. Ya está. Saque de arco. Será para Renz. El suspiro de Mandanda. Lo dice todo. Se ha salvado el equipo visitante. Y empieza a ser riesgoso esto. Es cuando tienen campo por delante para correr. Para hacer el enlace. Va para Lionel. Fiat estaba contra él. Marca de Pembele. Y le queda ese espacio para poder recibir ahí en la mitad de la cancha a Sivitiña. Envío para Mbappé. Por aquella punta está en uno. Va para Lionel. Gran anticipo de Christopher Wu. Fundiza porque está picando Lionel. La pelota le cae a él. ¡Messi! 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 ¡Mandanda! Habría que ver cómo es la salida de Messi. Parecería que está un poquito... Fabián Ruiz. De este lado Pepele. Desandando el camino Lionel. El respaldo se lo está otorgando Bernat. Entre dos mandó para Berratti. Pivotó para Messi. Quedó para la zurda. Abrió la cancha para Quinto. Y ve lo que te digo, si Messi no se tira atrás, la distancia entre los poseedores y los delanteros es muy larga y hay mucha gente blanca. Entonces es difícil. Empezó a filtrar el pase para el pique de Kylian, 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 Kylian. ¡Mandanda! Por dos para que esto siga cero a cero los 40 minutos. Y no necesita ni de la pelota, ni de la posesión, ni de la circulación, ni de la asociación el París. Porque cuando tiene a estos dos, quizás en una década. Y sí, y sí, le puso el brazo arriba. Acá sí, habilitadísimo. Messi que se tira atrás para desde sus pies empezar a generar peligro. Fíjate, la cuchareó, la acarició desde abajo hacia arriba. Lionel controla. Toco el cambio a la marca. Acá se tocó el cambio. Se viene Lionel para adentro. Marca Melin. Perota para Vitinha. Marcó. Pero aún en esos casos también ha tenido momentos de padecimiento. Con un alto nivel de exposición el equipo de Galtier. Messi revelándose contra Calimuendo. Pasó al ataque para combinar con Nuno. Le queda atrás. Va quedando dispuesto para que esa pelota venga sobre el medio. Bernat la jugó. El rebote quedó para Bernati. Va Bernat por la punta. Ya Messi jugando un par de metros más atrás. Ya no quedó casi como delantero. Y desde ahí retrocede. Lionel. Afuera. Nuno. Lionel. Con todo habrá que ver si es que puede. Más allá de venirse. Cuidado. Que quedó sin su principal motivación. Está perdiendo PSG. Mandanda. Y su elasticidad en el arco va Lionel que tira el centro. Quería Villavuz. La tiene Kylian. 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 Lionel. Le quedó mal para la zurda. Le había quedado mal para la zurda. El toque de Bernat. El juego de Lionel. La tiene Messi que encara entre tres. Toque perfecto para que venga Berratti. Levantó Berratti. Está esperando a Favillo. Va para Berratti. Lionel en acción. La media vuelta de Messi. El acompañamiento para... Con Zaire Emery. En el ataque de Kitike. Ay. Se resbaló. Messi a la... Ese es el resbalón. Va Zaire Emery. Por el medio va Kitike. Por este costado va Mbappé. Va a buscarlo a Kylian. Lionel. Acá lo encontró. Pelota para Mbappé. Puesta donde tiene que estar. Control ejemplar la tiene Kylian. Va contra Spence. Todos disparan hacia adelante. Renato Sánchez se tiró un poquitín. Danilo. Lionel. Con él está Marco Berratti. Nuevamente para Messi. En cara a Messi. No puede contener Burigo. Que lo podemos seguir en la Champions. Advertimos un futbolista versátil. Con buena posibilidad. Lugar. Uno por este lado. Berratti toca. Lionel controla. Burigo marca. Apertura para Renato Sánchez. De este lado se vio de Paris Saint-Germain. Berratti. Mbappé. Lionel. Ahora está Kylian. ¿A quién pudiera? Teniendo la pelota. Lionel. Kylian. La tiene Mbappé. Enganchi. Le pega. Enganchi. Le pega. Mbappé. Nada. La pelota toco de Cambi para marcar. Lionel. Cambio. A este costado con Berratti. Claro. Toco de Cambi. Y Cali Mundo. Los goleadores del partido. Equitique por este. Llega Renato Sánchez. Lionel. La picó. Levantándola para Kylian Mbappé. Kylian Mbappé quise decir. Espaldas. En el puesto que había ocupado hasta que le tocó jugar, por supuesto. Fabián Ruiz. Berratti. Juego para Vitinha. Aquí está Lionel. En cara. Messi va contra Bourdieu. Messi alcanzar aquí al costado en dirección de Zaire Emery. Viene Vitinha. Lionel. Tapó mandando. Firmes las manos. Pero a esto tiene que apelar. París Saint Germain. Uno. Tiró. Equitique llegó. Mandanda. Indudablemente. Renato Sánchez. Lionel para adentro y pum. Messi. Mbappé. La vio pasar. Pero no la pudo empujar. Equitique. Saque de arco. Y bueno, siempre. Berratti viene con él. Acá está Kylian. Lionel ganó la espalda. Ah, la profundización para Equitique. Está bien. Vitinha cambia el rumbo. Este es Lionel. Soltó para Renato Sánchez. Un pase que clarificó. Tiro de esquina. Va Paris Saint Germain. Centro de Lionel. Como para Renato. Termina rebotando. Por el otro lado, Messi. Adelantamiento de Messi. Esperaba Goury. Toque de Renato Sánchez. Otra vez Mandanda. Por eso lo felicitaban de esa manera. Messi. Vitinha. Mandanda. Mandanda. Para rematar tapa todo. Renz. Lionel. Messi. Habilitación para Zaire Emery. Está en el área. Si lo tocan es penal. Centro. Del área chica. Centro cerrado de Lionel. Mandanda. Con una actuación notable. Es. Ahora te digo. Messi. Nada. Por arriba. El disparo. Suelta para Nuno. Lionel Messi para buscar. La profundización es para Kylian. ¿Qué pelota le puso? Mbappé. No pude definir. Y esto es un hecho concreto. Ha ganado Renz. Ha ganado por dos tantos contra cero. Toco. No pude. No pude. Un saludo.